Bienvenido y buenas noches aquí al señor Joseph Hage, experto en lo que es el Medio Oriente y el mundo que no tiene límites del terrorismo. Gracias por acompañarnos. Un titular, si fuera para un periódico de mañana, ¿qué le parece este acuerdo? La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Irán después del discurso del presidente Obama de que está mintiendo que no es cierto lo que dijo. Vamos a analizarlo eso a fondo en instantes, pero ahora me voy a presentarles al profesor Emilio Viano de la American University, un experto en seguridad. Profesor, bienvenido, buenas noches. Su titular de lo que considera de este acuerdo. Bueno, me parece que es un acuerdo histórico y que es muy prometedor si no será saboteado, sea por el Congreso de los Estados Unidos que por Israel y otros enemigos de la paz. Hace un ratito el presidente Barack Obama llamó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para decirle que Estados Unidos tiene como punto central en su política exterior para el Medio Oriente lo que representa la seguridad de Israel. Un paso muy interesante teniendo en cuenta que son múltiples los reportes del malestar que existe, por lo pronto, a nivel personal entre ambos mandatarios. ¿Qué piensa, profesor Viano? Bueno, claramente yo pienso que Israel tiene su propia agenda y tiene derecho naturalmente a su propia política exterior. El problema es cuando impone su política exterior al lado de los Estados Unidos. El señor Netanyahu no es un congresista norteamericano para Tel Aviv. El Congreso de Estados Unidos separa nuestros intereses y es la hora que le demos más atención a nuestros intereses porque estamos perdiendo otras batallas mucho más importantes. Por ejemplo, ya vemos China que está adquiriendo no solamente pronto ser el número uno como economía del mundo, pero crear dos bancos mundiales que están con competencia con los nuestros y que están conquistando el mundo con billones y billones de dólares, particularmente en América Latina. 250 billones de dólares de inversiones en los próximos 10 años. Sin duda un problema tremendo que requiere muchísimo análisis, pero por el momento prefiero no apartarme de lo que se ha anunciado hace algunas horas. Incluye algunos pasos como estos, vamos a ver la gráfica que hemos preparado con algunos de los detalles de lo que hay en este acuerdo que se ha firmado en las últimas horas en Europa. Bueno, 95% del uranio producido por Irán deberá ser diluido, es más, es 97% lo que se ha anunciado, deberá ser diluido o enviado al exterior. Eso está por verse todavía cómo se hará. Hay supervisión muy estricta y limitación del enriquecimiento de uranio por un cuarto de siglo, por 25 años. E Irán reducirá sus centrifugadoras de las 19.000, más o menos que tiene ahora a un número un tanto extraño para mí, pero es el número que establecieron ahí, 6.104. Me imagino que habrá mucha gente con el raspadito hoy apuntando a ver si encuentra alguno de esos números. También una planta nuclear subterránea será reconvertida a un centro científico civil, eso es lo que dice el acuerdo. Otra planta será remodelada para que no pueda producir plutonio, material fundamental para un arma nuclear. Y todos estos aspectos técnicos, legales, tienen que estar listos para el 30 de junio. Si a partir de lo que se está hablando hoy, este proceso mantiene su marcha, después del 30 de junio comenzaría el levantamiento de las sanciones. Joseph, ¿por qué decía lo que mencionó en su titular? Porque yo escuché el discurso del señor Zarif, el secretario de Relaciones Exteriores de Irán, y después su respuesta después de la conferencia de prensa del presidente Obama. Son dos cosas claves que él dijo. En la primera conferencia de prensa dijo, el pueblo orgulloso de Irán no cederá su derecho a enriquecer uranio, y esto está de acuerdo Estados Unidos con esto. Después, la conferencia de prensa del presidente Obama, él dijo que el presidente Obama no está dando el verdadero acuerdo. Una vez estamos de acuerdo, todas las sanciones se levantan de una sola vez. El secretario Kerry, el presidente Obama, dijo que esto va a ser a través de tiempo. Entonces, hay un conflicto de declaraciones, como siempre, entre la facción iraní y la facción estadounidense. Aquí está algo de lo que dijo hoy el señor Zarif. Fordow será convertida de instalación de enriquecimiento de uranio en centro de física nuclear e investigaciones atómicas. En este centro habrá cooperación internacional en áreas de investigación y desarrollo que serán estimuladas. En Fordow no habrá material de fusión nuclear ni ningún proceso de fusión. El reactor hidráulico pesado en Arak, con ayuda y cooperación internacional, será reconstruido y rediseñado. Esto se hará para que no haya ninguna posibilidad de producir armas aptas para plutonio en esas instalaciones. Todo el combustible nuclear usado se enviará fuera del país. Existe un acuerdo para una serie de protocolos de inspecciones voluntarias. El ex jefe negociador del presidente Barack Obama en el primer mandato del presidente y un ex jefe de inspectores de la Comisión Atómica Internacional dijeron hace cuestión de minutos al diario The New York Times que les llama la atención que hay que tener en consideración que aunque ellos son muy escépticos con respecto a Irán, la magnitud de los detalles, la cantidad de elementos que se incluyen en el acuerdo, habrá que analizarlos ya después con el correr de estas próximas horas, pero llaman la atención por lo que parece positivo cuando horas antes se hablaba de un posible fracaso de este acuerdo. Y ahora, ¿cómo se vigila esto? Aquí está el presidente Obama. A cambio de las acciones de Irán, la comunidad internacional ha aceptado darle un alivio a Irán en ciertas sanciones. Nuestras propias sanciones y las sanciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este alivio se hará en fases a medida que Irán dé pasos para adherirse al acuerdo. Si Irán viola el acuerdo, las sanciones pueden volver a entrar en vigor. Mientras tanto, otras sanciones de Estados Unidos a Irán por su apoyo al terrorismo, su abuso de derechos humanos y su programa de misiles balísticos continúan siendo aplicadas completamente. Ya les voy a mostrar en detalle qué es esto que estoy sosteniendo aquí. Primero, les quiero hablar más de lo que son estos aparatos donde se enriquece el uranio. Aquí están los detalles de lo que hoy se firmó como acuerdo. E incluyen que el porcentaje del uranio enriquecido, si podemos verla, no está lista todavía. Muy bien. Entonces, vamos a otro territorio. Les quiero mostrar primero qué son las centrifugadoras de las que se habla tanto. Bueno, esta, vamos a la imagen del anterior presidente de Irán, Ahmadinejad. Ahí está paseando al lado de estos grandes tubos que son las centrifugadoras. Vamos a ver otra imagen diferente de las centrifugadoras. Yo me di una vueltita por ahí por escenografía, vengan conmigo ahora. Y entonces, básicamente un tubo cualquiera, ¿verdad? No es el color ideal, pero este es el tubo que teníamos. Y piensen en otro tubo que va adentro, no es de este diámetro, por supuesto. Y entonces, lo que ocurre es que uno gira a enorme velocidad dentro del otro. Esto parece un desastre, ¿verdad? Déjenme que les muestre una imagen de algo que ustedes casi seguro ven todos los días. Llévenme, por favor. Esto es una centrifugadora, pero de una lavadora en cualquier casa de los que ustedes hoy están mirando el programa. Pequeño detalle, esa centrifugadora gira el material que está adentro para separar el uranio rico que puede entonces ser utilizado para un arma nuclear a 60 veces más velocidad que esta que ven aquí en pantalla. Esta está girando a más o menos 25 revoluciones por segundo. Las centrifugadoras nucleares giran aproximadamente a 1.500 revoluciones, dan 1.500 vueltas en un segundo. Esto era algo de lo que quería compartir con ustedes. Le agradezco mucho al profesor Viano que estuvo con nosotros. Le pido al señor Hatch que se quede para que sigamos profundizando en este tema. Y para hablar del ataque terrorista siniestro que se registró en Kenia y que dejó más de 140 muertos al volver.